Es un incremento, sería un incremento si no hay negociación, si el comerciante financia por cuenta propia o por afuera del sistema. Pero el sistema lo que hace es respetar la actual tasa de interés. Y si vamos, yo voy a hablarte en tiempo potencial, porque depende la actitud y la conducta de los protagonistas. Cuando digo protagonista, es la del comerciante y la del consumidor. En realidad, para que la gente entienda, debería ser igual que antes, con una diferencia de precio hacia la baja, cuando te paga el contado y hay una cuota. Esa es la verdad. El 10%, que sería un 20 y pico por ciento de tasa efectiva sobre las 12 cuotas, o casi el 30% en el caso de las 18 cuotas. Que no es que hay que agregárselo, sino que los precios actuales son. Debería ir tender a la baja en el parte del contado. Eso en lo concreto no sucede. Bueno, yo dije sería. Es decir, cuando digo sería, es lo que debería pasar. Lo que debería ser, por respeto ético y por respeto a las disposiciones legales vigentes. Lo que sí es que las pymes tienen una ventaja, porque van a seguir manteniendo un sistema que indirectamente tiene un apoyo por parte del Banco Central, porque a los créditos que salen por esa línea tienen un subsidio indirecto, que es que a los bancos le permiten tener una menor cantidad de reservas. El consumidor debe saber que busque el precio, que no lo pueden cobrar más de lo que deben cobrarlo. Acá no tiene que haber ningún tipo de abuso, tiene que ser exactamente igual. Yo lo quiero decir en todo el sistema, porque no ha hecho bien al sector comercial. Y los comerciantes, le imploro, que sean responsables de esta situación, porque a nosotros las tarjetas nos conviene que funcionen, y en las condiciones en que estaban... ¿Hay un cambio en la modalidad con las tarjetas o con los bancos en ese porcentaje en el pago de cuotas? No, en ese caso no. Debería ser así, debería, potencial. Porque no debería modificarse la estructura de los costos. Al contrario, insisto. Y además, hay otras empresas. Las pymes tenemos que someternos a esas reglas de juego, porque no tenemos volumen suficiente para ir a discutir con las tarjetas otro tipo de descuento y bonificación. Pero las grandes cadenas pueden bajar inclusive este precio, que quede claro.